¡Hola, hola! Ya voy saliendo de la escuelita de la mica porque hoy festejaron una fiesta de halloween y también salieron aquí por el área de su escuelita a pedir trucatrix ¡Oh my god! ¡Están! ¡Qué bonitas hacer esas actividades! Realmente, ella se disfrazó de Mimi La verdad no bajé la cámara, se me olvidó y ya no quise perder ni un tiempo de regresarme, entonces no la grabé, pero igual al rato si no se... creo que les iban a quitar el disfraz si no se los quitan les tomo... o les pongo una foto en Instagram ¡Ahí vas! ¡Porque me emocionó muchísimo! ¡Oh my god! O sea, hoy festejó en su escuela pero mañana que es realmente halloween vamos a ir, yo creo que pues a pasar la tarde en familia mi esposo Isabel, la mica y yo creo que vamos a ir como a un lugar que... no me acuerdo, no sé, no recuerdo si es en la ciudad de Paramount o en la calle de Paramount o no sé si la ciudad está en esa calle, no sé pero creo que ahí va a haber como un festival o algo y va a haber unas trocas de comida y como que la Isabel ya está un poco enfadada entonces eso es lo que vamos a hacer mañana hoy festejó en su escuela y se me hizo tan bonito mi casa está hecha un desastre tengo que llegar ahorita y darle un... me voy a dar de desayunar a la Isabela porque nada más le he dado un bibi es que todavía es temprano y... ay que dónde me metí y es lo que voy a hacer y me voy a poner prácticamente de aquí hasta que salga la mica de la escuelita a limpiar y a editar unos videos que... que estoy haciendo oh my god le subí un video de cómo es de que yo pegué la cinta en... en... de cómo decoré yo mi pared pero, ay no sé, como que yo creo que yo estaba en uno de esos días en donde te sientes... no, no te sientes mal pero estás como sensible y lo subí y empecé a leer los comentarios y la verdad muchos de ustedes también me dejan muchos comentarios bonitos y de verdad se los agradezco porque no tienen que dejar cosas bonitas ni feas, verdad, pero... se agradecen mucho las bonitas y... no sé y les juro que jamás me cruzó por la mente pero me dijeron que ahora que yo le copié la pared a Carla Celis ay, ella tiene una bebé bien hermosa que se llama mía yo también veo los videos de Carla Celis pero... no sé, no creo que la gente tenga la mente tan cerrada como para pensar que todas las personas que tengan rayas doradas en su pared pues... sea porque le copiaron a Carla Celis además... me metí otra vez a los videos de Carla Celis para decir... tal vez inconscientemente sí le copié no sé y me metí y... y... y no o sea, sí ella tiene rayas pero... o sea, es un diseño muy diferente es extraño, no sé hay personas que solamente se dedican a ver lo malo de las otras personas y a veces me gusta ver eso porque quiero asegurarme de yo no ser así o sea, porque es cierto hay personas que solamente se enfocan en lo malo en lo malo, o sea... si todo el día fue bueno o lo que sea ellos nada más dicen oh, tengo una vida miserable porque me sucedió esto por dos minutos entonces... fíjense en esa gente obsérvenla y vean que no es bueno o sea, a veces como que me hace reaccionar ver gente así porque digo que... yo no quiero ser así mejor es concentrarme en las cosas buenas ¿ok? igual con las personas fíjense que... no sé hace poco acabo de convivir con una persona que ella siempre tiene... o sea, y lo digo porque es una persona que yo conozco y yo hablo nunca tiene algo bueno que decirle a las otras personas o sea, no es de que sea tu obligación decirle oh, te ves muy bien fulanita o si no es cierto pero no sé, yo siempre pienso que es mejor decir algo positivo a una persona no sé, no sé y esta persona con la que yo estaba hablando me puse a pensar y siempre tiene cosas malas que decirte no sé, siempre... o sea sí, sí, estás toda perfecta ese día pero... no sé se te salió un gallito del pelo ay, ese gallito, no sé qué más no sé, siento que yo no quiero ser así yo siempre quiero... como por ejemplo si yo estoy en una fiesta ya o sea, yo veo una persona, una amiga que llega o sea, ella ya está en la fiesta o sea, para... si veo que su vestido no le... no le horma bien o sea, si la veo antes de la fiesta sí le dijera pero ya está en la fiesta ok, ni modo que se regrese hasta su casa a cambiar no, tú tienes que ser inteligente y saber cuándo decir las cosas pienso yo aquí yo dando mi cátedra y la Isabela ya súper incómoda pero es que ya tenemos que llegar a la casa ay, pero bueno nada más les andaba contando cosas de la vida y... pero ya y lo puse en privado porque de verdad no sé, era de esos días que no tenía yo ganas de estar... para estar en YouTube hay que tener fuerza y como que no la tenía ayer y dije, oh no pero en cuanto me sienta mejor lo voy a poner en público para que lo vean porque la verdad pienso que es muy buena idea pero bueno, ya que sigo llegando a la casa ahorita las veo hermosas otra vez yo otra vez yo voy ya a limpiar la casa o sea, ya he pasado muchísimo tiempo desde que les grabé en la mañana ya limpie todo nada más me falta limpiar la tina del cuarto de las niñas eso me falta pero... ya me senté a ver el Señor de los Cielos y... ay, ya no quiero ver el Señor de los Cielos no, me tiene con el Jesús en la boca no hombre, ahí en la mañana estoy terminando de desayunar a mi esposo el día de la Isabela y ahí estaba viendo yo yo frente a la tele llorando gente que llora por cosas más importantes y yo llorando por la telenovela mi esposo muerto de la risa y yo ahí llorando o sea, no llorando del moco tendido, verdad pero sí estaba como que... ay, es que no, qué feo ay, esa... ay, no, ya ni quiero pensar en eso y ahorita vuelvo en otro capítulo pero ya me senté a comerme un pedazo de sandía con tajín y... y me faltó la tina nada más pero ahí en una chancita que tenga la lavo y ahorita voy a recoger ay, ¿ustedes qué van haciendo? se movieron es que iban en la esquina mi esposo me llamó y me dijo que lo fuera a recoger él nunca me llama para que yo lo recoja pero... fíjense, después ya salí y dije ahí ni le pregunté, ¿para qué? ¿me entiende? yo viendo tantas cosas esas del Señor de los Cielos dije, capaz que me puso una trampa pero no, ¿verdad? ya cuando ahorita que vea y lo llegue le pregunto qué le pasó porque preocupa que lo recoja pero así, yo creo que ya es casi hora de ir por la mica entonces yo pienso que lo recojo y de ahí vamos a pasar hacemos tiempito y pasamos por ella porque para qué me regreso y otra vez yo pienso pero bueno, aquí traigo a la Isabela por suerte estaba despierta bueno, se acaba de ir despertando cuando ella me llamó a mi esposo a ver qué pasa ay, hoy tengo ganas de comer como comida china o sea, le voy a decir a mi esposo que vayamos a comer comida china algo así ay, se me antojó demasiado ay, mira ahí mira todavía está la feria ahí en esta escuela una escuela que está de este lado hicieron una feria muy grande para lo de Halloween ay, ¿les dije o no les dije? sí, de verdad sí les dije que había ido con la mica a ver ahorita qué me cuentan ¿quién anda ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? la Isabela ay, hermosas bajé, o sea, se ve oscuro porque en este cuarto no entra nada de luz pero no crean que ya es noche, noche son como las 6 de la tarde y estaba viendo un video agarré valor para subir el otro video que había puesto en privado unas cosas que me llegaron por correo y les grabé video hace rato mi esquinita que la amo bueno, aquí me faltan las flores eh, lilas que quiero pero no las he encontrado y aquí me falta poner unas fotos pero así como fotos sueltas pero mi impresora no tiene tinta y tengo, he tenido pereza de ir a a Walgreens o esos lugares para que me impriman aunque también creo que en Target y ahorita ay, es que yo siempre tengo mi toalla aquí porque ya saben que que estoy mejorando mi bola y creo que si a mi mamá se le quitó también a mi se me puede quitar y bajé mi bolsa aquí está mi bolsa no sé si la ven pero por ahí está mi bolsa porque quería cambiar cambiar de bolsa pero, ah, no sé no dan sentido que tienen la bueno, en realidad se lo dan sentido el closet lleno de bolsas y no saben cuál usar pues eso me pasa en este momento como que no hay ninguna que yo diga, oh, esta forma tengo ganas de usar la chiquita ya, o sea, si la uso como para el para el diario y todo pero, ay, viene el fin de semana jiji, aunque bueno, no sé bueno, pero quería cambiar mi bolsa pero no, ahorita estoy usando bueno, hoy hoy si, nada más creo que hoy usé esta esta es de la vieron en mi video la de Ralph Lauren y esta la compré en eBay y se me hace súper bonito esta la compré en Marshalls y la verdad me encanta la forma pero tengo ganas de usar como una clarita si tuviera una en esta forma pero clarita creo que la usaría y de hecho estoy también terminando de editar un video de mis favoritos de octubre para que también lo tengan listo y grabé el de favoritos de octubre y grabé el de lo que me llegó en el correo para que vean y pues ya prácticamente es todo vean la mica se fue con mi esposo con su papá a agarrar un yogurt un frozen yogurt porque estaban aquí sentados y dijeron no vamos a salir pero yo no fui porque la Isabella estaba dormida se acaba de despertar les dije ok tengan un tiempo a solas papá y una hija y ya se fueron muy contentos a agarrar un frozen yogurt no han regresado y realmente no hemos hecho nada hoy ah les estaba íbamos a ir a comer a comida china o sushi pero recogimos a la mica la mica estaba fuera de control porque en su fiesta yo creo que comió muchos dulces o yo no sé yo pienso que también es viernes y estaba como cansada y se puso histérica y estaba muy incómoda y lloró y así yo digo bueno era viernes toda la semana estuvo levantándose temprano que ya la acuesto más temprano si duerme vale más horas pero como que digo bueno yo también en viernes necesitaría como que estar acostada un rato si hubiera ido todos los días a la escuela entonces ya mejor fuimos a agarrar un barbecue pero así como de rápido que estaba cerca de ahí y ya fuimos regresamos acosté a la mica en el sillón le di un vasito de agua porque ya había comido y le puse su ipad y se quedó ahí un rato pero como de verdad descansó creo que sí estaba súper cansada y además que también creo que comió mucho le di una pastilla un pepto bismol le di para que se sintiera mejor y le di agua me lo puedo así pasa entonces ya ni salimos ni hicimos nada queríamos ir también a cosco por pañales de la isa y pero no ya no salimos queremos ir a comprar a ver si al rato ahorita que lleguen a ver si vamos a Burlington queremos ir a Burlington para comprar un booster se llama un booster para la camioneta de mi esposo porque creo que la mica ya puede usar booster pero voy a seguirla subiendo la sillita que tiene pero la camioneta de mi esposo le quiere tener un booster para a veces cuando ella la lleva o algo porque no cabe una silla pero bueno también les enseño esta de ahí tampoco la he acabado la armé yo sola esta cosa este mueble lo armé yo sola oh my god yo creo que lo armé bien rápido porque le dije a mi esposo álmamelo pero no hombre que estaba haciendo esto dije no se me va a ir el fin de semana le dije yo voy a poner a armarlo y yo me puse a armarlo y me quedo bien pues macizo yo creo no he puesto nada en los cajones y nada mas tengo esas cosas tengo la lámpara y me falta ponerle foto ahí y me falta ponerle una flor a ese macetín a ese macetín y ah tengo esos chicles ahí que son un peligro porque los de allá no se si los alcanzan a ver los de allá ya casi me los acabo oh esos chicles son tan deliciosos vean la Isabela viéndome veanlo Isabela Isabela ¿cómo llegaste ahí? ¿cómo llegaste? hermosos pues déjenme ver si acaso vamos a Burlington y las llevo conmigo y a ver qué más hay que hacer pero la verdad no creo que hagamos mucho este va a ser como un vlog nada más para ponernos al corriente ok hermosos ahorita nos vemos